Los instrumentos, todo lo que te llamaba era prestado, pero poco a poco trabajando, vendiendo arepas, vendiendo envueltos, hacíamos cosas y vendíamos, íbamos consiguiendo algunas cosas y ya empiezan a invitarnos de unos lados para otras iglesias Y empezamos a, creo que Malantial se vuelve una bomba en ese momento donde la parte de la alabanza no era conocida de esa manera y entramos a revolucionar y a cambiar muchas cosas que estaban estructuradas en ese entonces de cómo debería ser la alabanza De allí salíamos, cada uno de nosotros teníamos nuestros respectivos trabajos, pero un día Dios nos llama y era el sentir que teníamos de salir a trabajar tiempo completo, de dejarlo todo, irnos a distintos lugares, lo que era colegios, cárceles, batallones, la policía, en los parques, en las calles De ir a compartir con la juventud el mensaje de Jesucristo, un mensaje de restauración Se une entonces a nosotros un evangelista, Jairo Camayo, en ese entonces y él nos lanza y nos lleva a hacer este trabajo en los diferentes lugares de muchas partes de Colombia Y recuerdo que la primera gira entonces que hicimos en ese entonces fue Quibdó, en el Chocó y algunos alrededores De allí en adelante empezamos a recibir muchas invitaciones y a ser muy cotizados diríamos dentro de ese trabajo Ya que emprendimos un concierto, conferencia sobre no a la droga, sí a Jesucristo Y con este concierto entrábamos a cárceles, batallones, los colegios, aturamos los colegios en diferentes ciudades Llevando un mensaje de salvación, de restauración, de una manera especial para la juventud Este comienzo daría fundamento a algo trascendental Porque el Grupo Manantial en sus viajes demostraría tanto a creyentes como no creyentes Una manera distinta de brindarle adoración y alabanza al Creador de nuestras vidas Dándole mérito por ser misericordioso Enviando a su único Hijo, el que nos brinda salvación y vida eterna Pero el Grupo Manantial no solo llevaría el mensaje de Jesucristo A través de las tonadas y ritmos tropicales en Colombia Sino también su transitar recorrería la República del Ecuador En donde dejarían huella y una historia de fe Con un profundo amor por las almas que no conocen a Cristo Y posteriormente a ese deseo como grupo Nace en el corazón del Pastor Josías Manzano La inquietud por fundar una iglesia en Palmira Y esta idea le estaría rondando por su mente hasta el llegado tiempo de Dios Para que en ese instante se empezara a hacer las primeras reuniones De la Iglesia Manantial al Mundo en Palmira, Valle del Cauca En la casa que ustedes ven a mi espalda se reunía el Grupo Manantial Con el objetivo como hemos venido escuchando a través de este testimonio del Pastor Josías De establecer una iglesia Y aquí se llegaron a reunir 120 personas Posteriormente precisamente por el crecimiento les tocó buscar otro lugar Y es la manera que Dios ha venido utilizando a través de Colombia y en muchos lugares Que la iglesia trascienda causado por el mismo crecimiento que dan las congregaciones Seguimos con este testimonio del Pastor Josías y su iglesia Aquí en Palmira, Valle Recuerde que nosotros somos visitación ¡Arabado! 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 Por su estima sobrepasa la de las piedras preciosas Y su nombre es dulce nombre sobre la tierra Ese nombre de mujer hermosa es mamá Esa mujer virtuosa quien la hallará Por su estima sobrepasa la de las piedras preciosas Y su nombre es dulce nombre sobre la tierra Ese nombre de mujer hermosa es mamá Madre que sensación primero tus brazos Tus pechos, tus caricias, tu legazo Como fue el que Dios colocó a mi esposo en mi camino Porque me había vuelto una mujer incrédula en esa área Porque estaba dolida en cierta forma por todo lo que había vivido Y no quería volver a equivocarme Porque nosotros humanamente escogemos lo que ven nuestros ojos Pero Dios escudriña el corazón Y Dios sabe quien es la mejor persona para nosotros Y quien escoge por nosotros lo mejor es Dios Ese día comenzamos una amistad Son muchas cosas alrededor de esto que no tendríamos el tiempo Sería un libro que escribir frente a lo que fue Todo está el comienzo, la dificultad de la relación Y esto Dios le había dado palabra a ella y a mí de ese encuentro Y pasaron algunas muchas circunstancias Pero en últimas decidimos tomar o tomamos la decisión de casarnos Pues era lo que yo le había pedido a Dios Dije no quiero una novia, quiero una esposa Y entonces después de tres años nos casamos Y ella empezó a no tanto integrar el ministerio No participa mucho de lo que es la parte de la música Pero sí hacer un apoyo para mí En esos tiempos salíamos a las giras Me acompañaba a esto Hasta que ya unos dos años después de casados Viene la idea y el sentir en el corazón La confirmación de un llamado que Dios había hecho Al ministerio musical Después de muchos años de trayectoria De fundar una iglesia Una iglesia que tuviera la misma visión Las mismas metas, los mismos objetivos Y allí nace Manantial al mundo ¡Suscríbete al canal! El profeta Isaías, comprendiendo que las enseñanzas aprendidas desde la antigüedad le habían sido útiles para la vida, dijo en el capítulo 25, versículo 1 Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas tus consejos antiguos son verdad y firmeza este es el resultado que se alcanza cuando se cree y se vive la palabra de Dios La Iglesia Manantial del Mundo nace a raíz de una visión que Dios me dio alguna vez cuando estábamos en una gira en el Ecuador y allí tuve una visión mientras estaba descansando de un lugar, un terreno demasiado grande